Hasta ahora establecemos contacto directo en Ciudad de México con Dante Moncada, exdirector de análisis estratégico de la Presidencia de la República y actual director de Mass Consulting Group de México. Señor Moncada, gracias por acompañarnos esta noche en el informativo de NTN24. Carlos, buenas noches al auditorio de América y Estados Unidos. Hay una sensación de descontento entre los mexicanos por este primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Usted como analista comparte esas voces que no están tan de acuerdo con la gestión del presidente mexicano? Mira, Carlos, sin duda este primer año del presidente Peña ha sido un año de muchos contrastes. Sin duda después de la victoria electoral del 2012 había una expectativa prácticamente extendida en toda la República respecto de que iba a haber un cambio notorio inmediato. Sin embargo, vemos que el año se ha comportado con fenómenos que siguen repitiendo. Hay una expectativa nacional en violencia e inseguridad, sobre todo en lugares muy focalizados como el caso de Michoacán y Jalisco. Y también al cierre una apretada y ambiciosa agenda de reformas estructurales para el país que ha emitido un aditivo adicional que llena de incertidumbre a la gente respecto de nuevos impuestos y sobre todo una sensación de que ese cambio no llega. La narrativa del gobierno ha sido de un esfuerzo, me parece, importante y trascendental que tiene que buscar el consenso y la suma de opinión de la gente y que es un pequeño sacrificio que se tiene que dar para lograr cosas más adelante. Sin embargo, el balance, pues yo creo que tiene claroscuros, aunque viendo los números en retrospectiva, prácticamente se cierran los mismos promedios anuales del primer año del presidente Calderón con un 56-55%, aunque la última encuesta le da 50 hace unos días al presidente Peña y también del propio presidente Fox. El primer año es un año en la política mexicana, en muchas ocasiones bañado de promesas muy dulces pero que al paso de los meses se vuelve, dentro del pragmatismo político, una situación un poquito de no alcanzar la expectativa de la ciudadanía y eso creo que es el punto en el que se encuentran los mexicanos hoy día. Sí, en este año de gobierno Peña Nieto ha sacado adelante algunas reformas, bien son la de la educación, la de las telecomunicaciones y también en materia fiscal. Sin embargo, para nadie es un misterio que fueron logradas gracias al Pacto por México que justamente en estos momentos agoniza, si lo podemos llamar de alguna manera. ¿En dónde van a quedar todas esas reformas que están pendientes? Pues yo creo que es el gran reto ahora del gobierno de la República que cabe ser presidente Peña porque sin duda esos logros ahora buscan como un reto aún mucho mayor. La reforma energética y la reforma política, en donde sabemos que el PAN y el PRD que han jugado con el PRI en ocasiones de forma también muy pragmática de acuerdo a lo que ven más adelante como una cuestión de una agenda común, pues se enfrentan a ese reto de ver si en estas dos van juntos y hasta dónde. Yo creo que el Pacto por México fue una fórmula novedosa que gustó mucho y ha gustado mucho a la clase política, a los stakeholders que hay en diferentes lugares del país y a los mexicanos como realmente un consenso en torno a los intereses ciudadanos. Sin embargo, vemos que es frágil también los intereses de los partidos que han sido como una especie de receptáculo que está impidiendo que el pacto camine bien con una agenda común por agendas personales o por agendas, en este caso, de partido. Y yo creo que estamos a punto de ver que el PRD abandone, como lo ha anunciado justamente hace un par de días y que se vuelva un acompañamiento del PAN en estas dos reformas con el Partido de Revolución Institucional y que entremos en 2014 a una escena en donde va a haber un rompimiento de estos pactos y se va a regresar a un sentido de buscar alianzas electorales y de seguir con agendas individuales. Señor Moncada, otro de los aspectos que queremos desarrollar con usted en esta entrevista es el de seguridad. Quiero compartirle el siguiente informe donde hablamos de los datos del Observatorio Nacional Ciudadano de México, un organismo dedicado a estudiar las incidencias de delitos de alto impacto y afirma que durante el año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no se han tenido avances en temas relacionados con la reducción de la violencia. El informe revela que durante estos 12 meses se registraron cerca de 5.300 extorsiones, 144.000 robos con violencia y 127.000 hurtos de vehículos. A un año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, los resultados entregados por diferentes organizaciones en materia de seguridad no son nada alentadores. De acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano, tan solo en el mes de agosto se registraron más de 47 homicidios dolosos al día. Yo creo que ante la problemática, el tamaño de la problemática del país, se debió haber contemplado con mucho mayor precisión qué íbamos a hacer en materia de seguridad. Las cifras del organismo reflejan denuncias diarias por al menos cinco secuestros, 21 extorsiones, 590 robos y 50 homicidios, esto contando solo los delitos denunciados. Estamos hablando de cinco denuncias por día. Estamos hablando de denuncias, no de víctimas. Y no estamos considerando a toda la gente que nos denuncia. Porque, entre otras cosas, para muchas personas acercarse a la autoridad es signo de desconfianza. Y con toda razón. En total, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a cumplir 266 promesas de campaña durante el primer año de su administración. La preocupación de diferentes organismos civiles es que más que resultados, solo se ven discursos. Y el trabajo, cuando lo haces, se ve y habla por sí mismo. No necesitas cámaras, no necesitas grandes discursos. Porque los grandes discursos que no están acompañados de grandes acciones, terminan cuando termine el gran discurso. Esta posición ha sido compartida por diferentes organizaciones civiles, entre ellas Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Centro John F. Kennedy para los Derechos Humanos, quienes coinciden en la necesidad de mejores políticas mexicanas encaminadas a la seguridad y respeto a los derechos humanos. Desde México para NTN24, Jesús González. Continuamos con Dante Moncada, es exdirector de análisis estratégico de la Presidencia de México y actual director de Mass Consulting Group México. Quiero retomar las palabras de Francisco Rivas en este informe que veíamos, el director del Observatorio Nacional Ciudadano de México, cuando dice que los grandes discursos, cuando no van acompañados de grandes acciones, pues se quedan en grandes discursos. Algo que también esta semana apuntó Human Rights Watch en su informe sobre la seguridad en México. ¿Se ha quedado el presidente Enrique Peña Nieto en acciones cosméticas, por decirlo así, en presentar panoramas que pueden ser atractivos, pero todavía nada concluyente en materia de seguridad? Yo creo que ahí se ve como la transición que está viviendo el país con el enfoque de la nueva administración. Sin duda, las herramientas que cambian la estrategia del combate al crimen organizado y al narcotráfico en México por parte del hoy presidente son la prevención del delito, la prevención social de la violencia y la delincuencia, y el tema de la gendarmería, una policía única. En el primer apartado, en lo que hemos podido observar a lo largo del país es que ha habido una vertebración intensiva entre estados y municipios a través de un planteamiento de polígonos, de cincuenta y seis polígonos con prácticamente cientos de colonias que están en cada una de estas demarcaciones para generar realmente como esta serie de programas sociales de atención oportuna a la violencia intrafamiliar, al bullying, y también a otro tipo de violencias sociales que son el caldo de cultivo para que ahí se destrate una criminalidad que puede derivar en violencia y en crimen organizado. Esa estrategia, creo yo, se ha retrasado por dos fenómenos. Uno, el tema interinstitucional de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, que lamentablemente sí la gente empieza a cuestionar dónde está esa acción inmediata, y la otra por el tema de los recursos y la forma en que tienen que operar de manera homologada con ciertas metas. La otra es la de la gendarmería. La gendarmería ha sido un anuncio que hizo el responsable de la seguridad del secretario, en torno a que iba a haber una policía única, no ha llegado, y estamos viendo que también se adolece de algo que durante los últimos ocho o diez años ha sido prácticamente una promesa de contar con estándares policíacos, además de policías únicas, al menos en los estados primero, y que no ha llegado. Esa transición en el primer año, en donde repunta la violencia, luego de que los cuatro primeros meses fue más o menos dejada fuera de la agenda mediática, que no había dejado de tener su impacto, hoy revela que hay cosas inconclusas, que se espera que accionen, y el panorama para muchos mexicanos sigue siendo desconcierto, de ver si esa estrategia va a operar y si va a operar con qué grado de eficiencia. Le agradecemos a Dante Moncada, exdirector de análisis estratégico de la presidencia mexicana, y actual director de Mass Consulting Group México, por habernos acompañado en el informativo de NTN24, a propósito de este primer año de mando de Enrique Peña Nieto. Muy amable. A ustedes, Laura y Carlos, buena noche América, y buena noche a todos los países hermanos de Latinoamérica. Hasta luego.